Este es el Talking Drum de Senegal, es un instrumento que utiliza para comunicación, que simula un poco la voz, hay de diferentes tamaños, también existe el Talking Drum en Ghana, pero son un poco más grandes, este pequeñito es de Senegal, de Dakar, en Dakar utilizan esto muchísimo, incluso con la música ya moderna, que se baila en las discotecas, un artista que utiliza bastantes instrumentos, Joe Sondur, el pandeiro, que aunque lo utilizo como un redoblante, me gustó bastante la forma, el parecido con el redoblante, entonces para el pedazo, sobre todo de Mapana, que es la última parte de la suite, después hacemos el Mapale primero, que lo hacemos con el Talking, y luego viene un pandango, entonces el pandango me gustó con el pandeiro, el pandeiro funciona muy bien también para la cumbia, que escucharon también para la piragua, tenemos también la tabla hindú, este sonido especial, yo decía, esto se parece mucho a un llamador, a una conga, tenemos sus bajos también acá, este es un yembe, pero miniatura, normalmente los yembe son pues grandotes, este es un yembe que conseguí pequeñito y pues para esa época que lo conseguí yo estaba estudiando la darbuca, pero no tenía darbuca, la darbuca es esta, la de Egipto, esta también se ve en Turquía, en Irán, en Irak, en los países del norte de África, pero entonces en esa época yo no tenía darbuca, entonces me compré este yembe que fue lo más parecido que encontré para estudiar como si fuera un tumbe, el tumbe es un poquito más grande que la darbuca, pero suena parecido a este, entonces lo que me gusta mucho en este tambor es eso, que tiene la posibilidad de los bajos, que en el caso del pitán pitán que escucharon en la segunda parte de curura, entonces me da la posibilidad de hacer la tambora, de hacer la parte del alegre y la tambora, entonces es el yembe, africano, este tambor que ven acá es irlandés, se llama borón, traduce tambor loco y es el tambor típico de la música celta, que encuentran en Irlanda, en Escocia, en Inglaterra también se utiliza mucho este tambor, y me gustó también lo mismo, bastante los bajos que tiene, entonces la idea es eso, que se parezca un poco como a una batería convencional, pero solo con tambores del mundo, cierto, entonces aquí es redoblante, los toms, este lo utilizaría como tom de piso, que otras cositas más tenemos por aquí que no hayan explicado, el Ocean Drum, este es el Ocean Drum, un instrumento chamánico, esto es uno de los indígenas, que estimula las olas del mar, y el cajón, que este cajón en particular, es bien especial porque tiene doble faz, tiene dos sonidos, tiene el flamenco por este lado, pues el cajón original es el peruano, de toda la música peruana, el cajón llegó, bueno, a través de los esclavos, como no tenían derecho a tocar con sus tambores, entonces ellos agarraban las cajas en las que guardaban las cosas, agarraban las cajas de los pescados, entonces tocaban sobre las cajas, los cajones llegaron a Cuba, llegaron a Perú, llegaron a Venezuela, llegaron a Colombia, aunque en Colombia ya no, pues no hay vestigios, no se ven los cajones, en Venezuela tampoco, pero en Cuba si quedan unos cajones, que son un trío de cajones de diferentes tamaños, y en Perú, este, el cajón peruano es solo la tabla, y el flamenco si es mucho más reciente, en los años 70's Paco de Lucía estuvo en Perú, y su percusionista Rubén Dantas, que es brasilero, pues el percusionista de esa época allá está con Paco de Lucía, se hizo muy amigo de un percusionista peruano, este le regaló el cajón peruano, y para esa época en el flamenco se utilizaban solamente las palmas, y pues Rubén Dantas estaba ya incorporándole también algunas cosas de los instrumentos cubanos, el bongo, entonces ahí está el tema este, entre dos aguas, que es muy muy famoso de Paco de Lucía, y al entregarle al percusionista peruano el cajón, pues Rubén Dantas se lo llevó para España, le hicieron un poco de acomodaciones, le colocaron unas cuerdas contra la tapa, que hace que se parezca mucho al rasgueo de la guitarra flamenca, entonces ese es el cajón flamenco, entonces este cajón tiene esa particularidad, y vámonos con la parte ahora de los llanos, hablando de todo esto del flamenco y del cajón, para un poco emular las maracas llaneras, busqué la sonoridad precisamente del cajón, pero con escobillas, para no utilizar los huevitos que son lo más parecido a las maracas, pero pues el cajón da un sonido bien chévere, tiene unos bajos especiales también que aportan bastante, el urú es un instrumento de África, muy similar a la múcura colombiana, y al Gatán de la India y a la tinaja español, suena así, es un instrumento de agua. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.